Estamos en Bahía, y estamos en la casa de la casa de Bahía y a la afiliación. Estamos en el compañero, no comprendiendo la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia. Buenas tardes a todos. Ape ya voy a recoger la solicitud de afiliación del Partido Cruzado Nacional. En primer lugar, llamo llaman a Ape, con el punto número uno, la fecha del día. Hoy sería 15 de noviembre. Costiamos llaman a Ape, 15 de noviembre. Localidad, localidad de Nimeco, a la Puente La Noria. Puente La Noria. Departamento sería Buenos Aires, nosotros nos encontramos en la Provincia de Buenos Aires. Señayméramo, capital federal de Marcelino. Localidad sería, digamos, Villa Soldati. Ya y Cojapé, por ejemplo, allá. Ya y Cojapé, Villa Soldati. Departamento, otra vez tendríamos que poner Buenos Aires, porque va dentro de la Provincia de Buenos Aires. Exactamente, es allá Mojiró, Provincia de Buenos Aires, Piscón, y va ahí. Oye, ¿por dónde habéis? Porque acá en Argentina, en vez de departamento, son provincias. Exactamente. A Mojite Paraguay ve, Yahuarecóina, por ejemplo, el departamento de Central. A Central, en el Grupo de Ligida, San Juan. Muy bien. Bueno, en el punto número 2, Yahuarecóina, nombres, apellidos, vamos llenando tal y cual están en la cédula de identidad. La cédula de identidad de la persona que se quiera afiliar. Jaña, la cédula es copiada directamente, nombre, apellido, el número de la cédula, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, sexo, masculino, femenino, nacionalidad paraguayo, o puede ser extranjero residente en Paraguay. Exactamente. Profesión u oficio, puede ser estudiante, empleado, ama de casa, estudios cursados, primario, secundario, universitario. El número de teléfono o el correo electrónico. Entonces, veis una gestaña de la Villa de Indore que hoy va a correo electrónico. Esto es la que te piden solamente para poder contactarte en caso de que te tengas que mandar alguna información. Por ejemplo, si te piden contactarte en la Villa de Indore, si te piden contactarte en la Villa de Indore, si te piden contactarte en la Villa de Indore. Sí, exactamente. Va a ser un crólogo, un incógnito de la Ciudad de Indore. Que te piden contactarte en el primer lugar, si te piden contactarte en la Villa de Indore, en el primer lugar скоро, gracias por el primer lugar. Gracias en tu caso. Es el segundo lugar. Me importa en los próximos falloscentes, pero sigas que hay nedones. Bienvenidos a la Villa de Indore, como Dancing Ratta abir Indore. Sí, haciendo indicador de la какая en la Villa de Indore. Si, agoing nos cerramos en la Villa de Indore. Sí, 그것ta una guica en esta pestaña de la Villa de Indore, si te piden siihen para que tenía del cliente contagiar Property a favorito. tenemos la localización geográfica del solicitante pero yo viví Avellaneda departamento sería otra vez Buenos Aires, distrito de Avellaneda la calle de su casa la dirección de su casa número y el barrio donde vive o sea con números alturas y terminadas altura de la calle en el punto número 4 certificado por miembros de la autoridad partidaria se hallapó la afiliación se ha mantenido la autoridad partidaria y que a tu ajena se ha afiliado de Cunha Caraíbe entonces sea mañana apese ese apellido serera hace firma beba o joven ha avalado por otro compañero que ya está afiliado miembro de mi equipo puede ser por ejemplo de Marcelina y que a tu ajena se ve la afiliada a Cunha Caraíbe entonces tende herera mañana de mañana con apellido que a la de firma que a la de firma que a la de firma esa actividad exactamente está como testigo este que significa que a la de firma de norms y es que el equipo de places que a la de firma pero si se ha afiliado todo lo que obviamente se ha afiliado la de firma en el punto número 5 constancia de solicitud de afiliación en donde dice autoridad partidaria interviniente interviniente, perdón, se la intervenía, se la hallazpó con la afiliación entonces se la hallazpó con la afiliación exactamente, como prueba de que vos la afiliaste en lugar de presentación se ha presentado a subconsejo Puente de la Noria, entonces se la hallazpó con subconsejo Puente de la Noria se hallazpó con subconsejo, que es el presidente de Florencio Varela se ha presentado al subconsejo de Florencio Varela se ha presentado al subconsejo de Florencio Varela igual de ya aportado para subconsejo de Villa Sontate exactamente la fecha de presentación sería el día de hoy quince quince de noviembre se ha firmado con la afiliación de la afiliación de la afiliación pero antes de la afiliación de la afiliación de la afiliación se ha firmado con la afiliación de la afiliación enseña de la afiliación de que tú llegues firmando firmas con la afiliación de la afiliación Puede ser inkaturIO por algún motivo por algún motivo cuantos joyas mar이�rain y el grupo hollowat punctilaren exactamente tenemos una de las otrasaciones de la afiliación de para quien Snow porque ten using las dos cosas пу popped Arivindor化 y Cristina y Herbindoras solo las dos cosas permiten pero si no terminamos pero si cantamos una almohadilla y tú le firmamos solamente firmas Sí, o firma o huella de actividad, una de las dos. Entonces, vea, cofecha o coincidían las cosas al día ya, Armin. Exactamente. Oye, afiliate, ¿y cómo presentaban las cédulas, Armin? O presentaban las cédulas, si es posible, lo original y una fotocopia. Pero muchos de los compatriotas no tienen la fotocopia de cédula consigo mismo. Entonces, y que tú ya agarramos, es foto de ambas caras a su cédula, a operiré, se ha imprimido, vea, a presentar, porque ojo hará una constancia de su cédula, ojo hará presillado, ya eso. Presillado, ya eso. Beba, coaco, formulario, para que las autoridades de la justicia electoral se den cuenta de que esta persona que se afilió, se afilió por... Por gusto, ya eso. Por gusto, por decisión propia. Exactamente. A ver, Armin, ya presenta, ya lo hemos hecho en delante de su consejo. ¿Eres como andras fotocopias, ya presentaste alante de la afiliación? A ver, eres como payté, ahí te he punteado, y ya te he agarrado, y ya te he agarrado, y ya te he presillado la fotocopia de cédula, ya te he entregado al consejo distriptal, ya te he entregado, ya te he entregado, ya te he entregado, en donde vos perteneces, ya te he oído, ya te he oído, al consejo departamental, ya te he oído, ya te he oído, en Paraguay. La partida, ¿ves allá? La partida. Dale, muchísimas gracias, Arminda. Gracias, Marcelina. Dale.